Voy a intentar ser breve y conciso, hacer caso a las charlas anteriores. La historia de nuestra área de investigación es ya antigua, ya tiene casi 20 años. Empezamos a colaborar con Epidemiología y Salud Pública, con algo que a muchos de ustedes les sonará, creo que es el caso Maeso. Empezamos en el año 98 y desde entonces hemos trabajado continuamente en nuestro área con distintos problemas. Trabajamos con el caso Maeso, como hemos dicho, como expertos en evolución. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero luego hemos seguido colaborando en otras áreas con otros organismos, especialmente, pero no exclusivamente, con Legionela, Brotes en Alcoy y en otros muchos puntos de la comunidad valenciana, a la par de que hacemos otro tipo de investigaciones un poquito más específicas, menos aplicadas al área de Epidemiología y Salud Pública, o últimamente, pues, con el virus de la neurodeficiencia humana y la transmisión entre…, la caracterización de las transmisiones entre individuos en nuestra comunidad. El área o la línea en concreto, pues, tiene este número de investigadores. Tenemos un par de postdoctorales, varios estudiantes de doctorado, siete u ocho, estudiantes de máster, técnicos, ahí no están todos. Voy a mencionar, como cosa destacada, que conformamos una unidad mixta de investigación entre la Universidad de Valencia y Fisabio, y además hay un área asociada también en el consejo, en el CSIC, en el Instituto de Biomedicina, y los investigadores de estas áreas son Iñaki Comas, que algunos de ustedes lo conocerán por el trabajo en tuberculosis, lo mencionaremos inmediatamente, además de Rafa San Juan y Mireia Coscoyá, que empezó a trabajar con nosotros como estudiante de doctorado y es la que puso a punto los trabajos con legión de la neumófila. ¿Qué es lo que estudiamos? Bueno, pues, nosotros estudiamos microorganismos que evolucionan rápidamente, es decir, todos los microorganismos, porque todos ellos se caracterizan de mayor o menor medida porque hacen muy rápido sus cambios. Y estos cambios nosotros los podemos analizar a partir de la determinación de su secuencia genética o genómica en estos momentos para obtener información útil a muchos niveles. Utilidad en diagnóstico, utilidad en determinación de resistencias, utilidad en epidemiología, utilidad en vigilancia, utilidad en la resolución de brotes y cadenas de transmisión. Aparte, para lo que es nuestra investigación básica en evolución, sobre todo de genomas bacterianos, es la fuente principal de información y de recursos. Por tanto, como veréis en todas nuestras actuaciones, tenemos como punto de partida este análisis de la variabilidad genética que tienen estos microorganismos. Bien, con ello intentamos plasmar, como digo, o lograr una serie de objetivos aplicados, en nuestro caso, a epidemiología, tanto brotes y cadenas de transmisión como vigilancia epidemiológica y los básicos que os estaba comentando previamente. ¿Qué proyectos tenemos en marcha? Bueno, pues, en marcha tenemos varios proyectos con financiación diversa, el Ministerio de Economía, es decir, los proyectos normales del Ministerio, Prometeo, Generalitat Valenciana, alguna financiación nos lleva poca de la universidad y del ciber en epidemiología y salud pública. Y aquí tenéis un poco la relación de proyectos y organismos con los cuales estamos trabajando de forma financiada en estos momentos. Como podéis ver, a tanto bacterias como virus. Esta es una, digamoslo así, una imagen muy estática porque es lo que hay en estos momentos, pero a lo largo de los últimos años hemos ido modificando, hemos ido ampliando normalmente el abanico, el rango de microorganismos y de organismos con los cuales estamos trabajando. ¿Qué es lo que queremos lograr? Bueno, pues, lo que queremos es, por supuesto, profundizar en estas líneas de investigación, las queremos ampliar en alguna medida, sobre todo en lo que hace referencia a algo que ya comentaba hace un momento Xavier López Labrador, que es en las resistencias tanto antibióticos como antivirales y en la traslación más eficiente de estas técnicas de información y de recuperación de la información genética y genómica a la vigilancia general en epidemiología. Estamos planteando la creación de un laboratorio en red de vigilancia de resistencias a partir de los análisis genómicos. Y, aparte de todas estas cosas, dada la facilidad con la que podemos aplicar estas metodologías a otra serie de problemas, yo creo que muchas veces es más interesante que vosotros nos digáis si podemos ayudaros y cómo podemos ayudaros más que nosotros os digamos, tenemos que ayudaros a. Es decir, plantead vuestros problemas y os diremos enseguida si podemos estar en colaboración con vosotros, echándoos una mano en lo que queráis plantearnos. Eso es todo por ahora y muchas gracias. 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 Gracias.